¡Muy buenas a todos! ¡Feliz año! ¿Qué pasa, gente? Madre mía, menudo vacaciones Entra que casi la palmo Y hemos sobrevivido a las fiestas Vamos a continuar con esto del portia Bueno, he estado un par de días Lo que viene a ser en el juego Yendo a la mina, así, a saco Empezamos ya, he ido a la mina y he ido a coger mogollón de cosas ¿Vale? He hecho un par de viajes el sábado Un par de viajes el domingo, bueno, mentira Un viaje sábado y un viaje el domingo porque me quedaba sin esta mina Y no me llevaba comida ni nada Entonces, bueno, creo que las piezas de soldado Las tengo ya todas Así que creo que podemos hacer un soldado He cogido piezas simples, hago más de materiales He estado farmeando un poquito más de barras De bronce, estoy haciendo Más placas para que podamos avanzar más rápido O al menos intentar acelerar el proceso He cogido un muelle He cogido también otro la otra vez Tengo circuitos, tengo motores He cogido un conejo de peluche, tal cual Así, a lo gratis Y bueno, vamosas, no sé Materiales diversos, bueno, también he cogido un cuadro Esto lo he cogido de un cofre De esos random que sale por la ciudad Así que vamos, vamos a poner el cuadro, ¿no? Vamos a empezar año nuevo con un cuadro nuevo Lo que no sé dónde ponerlo Porque al entrar siempre vemos esto Al irnos esto y si lo pongo por aquí ¿Se puede poner así un poco alto? Sí, ¿no? Yo creo que lo podemos poner un poquito alto A ver... Pap, pap, pap O sea que si salto no puedo Colocarlo No, tengo que colocarlo aquí sin más Vale, pues a esa altura, sin más Bueno, un cuadrito Uy, oye, pues le da color el molino este, ¿eh? ¡Hala! Ya tengo un poquito más de color en la casa Luego tengo una lavadora Sí, chavales Sí, la toma de agua la vas a conectar donde yo te diga Pero podemos tener una lavadora Podemos lavar la ropa, chavales Y la pongo aquí dentro de casa ¿Por qué? Para que haga un cruce espantoso Tomar y cambiar de color No quiero cambiarla de color De hecho, no se puede poner... Que no quiero cambiar de color Que aún no tengo Aquí un poquito más pegada, ¿no? A la pared Ahí la tenemos La lavadora Sí, señor Ay, que me muelo Bueno, no pasa nada Vale, ya tenemos lavadora Ya tenemos un cuadro nuevo Esta casa va siendo otra cosa, ¿eh? Con el espejo fantástico este En el que no te pueden mirar Impresionante Bueno, luego también me han dado esto Que son cubos de hierro grande Que creo que, si no me equivoco Vamos a salir de casa Son para ponerlos Y que se llenen de agua Así que vamos a ver, vamos a ver ¿Y cómo van nuestros animalillos? ¿Os acordáis que ya teníamos animalillos? Bueno, 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 bueno Voy a recogerles un par de cacas Que había por aquí Uy, está medio triste ese, ¿no? Vale Os mantenemos esto limpio Os acariciamos un poco Un poquito Un poco, ¿qué iba a decir? A ver No abran la puerta Tú que se nos escapan Eterra la puerta Ay, 27, 27 Bueno, ya van más contentos 9 Ya están más contentillos, ¿eh? ¿A que sí? ¿No estamos un poco ahí ya? Contentito, ¿no? Vale, vale, vale Esa es la buena Vale, de comida como vamos Ah, Dios, chaval Come un mogollón de fruta, ¿eh? Te lo digo Come un mogollón de fruta De hecho, el trigo ni lo tocan Cero días Maduro El algodón podemos cogerlo Vale, pues tengo que conseguir Más fruta Para esta gente Y tengo que poner Bueno, eso son cuatro días Hay que hacer más A ver Aquí que teníamos Voy a hacer un pequeño recordatorio Porque no te creas Que lo tengo yo todo muy claro Vale, aquí Fertilizante Lo podemos hacer Los pigmentos son para los colores Pero bueno, ya iremos Ya iremos centrándonos en cosas De momento, mira Piezas de cobre Ya tengo 18 O sea que no está nada mal Vamos a hacer tablones ahora Saco Ahí Dale a los tablones Y no reciclamos la piedra Ahí dale a los tablones Aquí podemos ir haciendo algo Vale, de aquí Iremos poco a poco Según nos pide No nos vengamos arriba Tenemos cinco tuerías de cobre Que a ver Vamos a recoger un poquito de aquí Un poquito de allá Aquí esto Lo tengo continuamente Haciendo cobre Y haciendo bronce A saco O sea Que no pare Que no pare Aquí tenemos más maderas Fabricamos 11 horas Le ponemos las piedras Fabricamos más Dejamos todo hecho esto O todo esto hecho Como queréis decirlo Vale, esto ordenamos todo Sí Llévatelo todo Papi Vale, vamos a ver Porque tenía en el último Pues en el último Mira, veis Aquí tengo un portocito Y demás Aquí Partes de soldado A ver La pieza número 2 Hay distintos colores Por lo que veo, ¿no? Esta es la 4 Esta es la 5 Este es como de color azul Rojo Pero le vamos a dar Otro toquecillo La lanza teníamos La lanza que es la 3 Nos faltaría la 1 Juraría que yo tenía la 1 Aquí tenemos una pieza De lámpara mágica Linterna de poder Pieza de lámpara mágica No me pone de cuantas piezas Son aquí, ¿no? Entonces la lámpara mágica No la vamos a llevar también No, porque me falta el cuerpo Vale, nada, nada Tenemos el pitorro El enganche O sea, el asa El pitorro final Y nos faltaría lo que es la lámpara En sí Así que la dejamos ahí de momento Y por aquí no tenemos más partes ¿No? Tenía otro sitio De aquí Esto es de la de vasija Las columnas Que pasé que eran 4 Me faltaba 1 Esto ya recordando así A grosso modo Vale, nos vamos a llevar los discos En principio El caballo Creo que me faltaba una pieza ¿Eran 4 o eran 3? Ya no me acuerdo A ver, ata pensadora Tenemos la 1 La 2 La 4 Vale, más o menos Tenemos un poco de todo Ya iremos organizando Como siempre digo, ¿sabes? Es mi tema del día Que nunca al final consigo hacer Que es organizar los cofres Pero lo haré Prometo y prometeré Que hasta que te la meta No pararé Digo que algún día La colocaré Vale, vamos Pues dejamos esto aquí Este aquí que nos sobra Este aquí que nos sobra Este separamos otra Vale, nos llevamos una de cada 5, 4, 3, 2 Me falta una Me falta una Bueno, no pasa nada El sombrero Me falta el sombrero Bueno, nos lo dejamos en el inventario Vamos a desbloquear Bueno, tengo 5.000 Voy un poco justo Para lo que yo quiero Lo vamos a dejar aquí El conejo Lo vamos a dejar ahí En la tierra Y esto también Y así dejamos el inventario Un poquito más limpio Vamos a ver las cubetas Estas de agua Un cubo de hierro Un cubo de hierro Este ¿Qué es esto que lo que es? Un cubo de metal Y lo usado Para almacenar agua Vale ¿Tengo que ponerlo ¿Fuera? ¿O como va la historia? No No me he dejado ponerlo Por aquí Por aquí tampoco Aquí dentro No Nada de nada Después sacaría Sí, después sacaría No pasa nada Vale Pues no me deja ponerlo En ningún lado Así que nos vamos en un pozo Vamos a abrir De las últimas Y el primer cubo que veamos Aquí Dejamos Los cubos de hierro Vale De momento Así nos quedamos Vamos a coger el encargo diario Antes de que se me olvide Y quiero ir a comprar semillas Para fruta Para plantar fruta Porque es que no No veas como comen frutita Aquí los pollitos ¿Sabes? Eh Un cubo Adiós No, una lámpara Me parece un cubo loco Vale, pasa nada Sigamos Sigamos pues Perdón Que ando tosiendo por todos lados Bueno, vamos a ver ¿Esto qué es? Encargo de nivel C Una mesita de café oscura Nos va a dar 558 A ver Tres tuberías de bronce Este lo tenemos fácil Este no va a dar Necesitamos 5 tablas de mármol Nos da 59 300 Necesito 2 luz de muro Creo que luz de muro Todavía no podemos hacer Así que nada Solo los Diddy estos Vale, entonces Mesita de café oscura Vale, vamos a ir a comprar las semillas Vamos a ver Podría mirarlo aquí Ya no me acuerdo A ver Vamos a muebles Tengo que mirar a ver Si puedo construirla Mesita de café Oscura Silla Mesa de piedra Mesita de café oscura Necesito mesa de trabajo De nivel 2 Así que no No podemos hacerlo Vamos a coger un encargo Que sí que podamos hacer De momento Luz de muro Hemos dicho que no 3 tuberías de bronce Este nos da 60 450 Esta no podemos Y este 385 Nos da más dinero este Vale, vamos a pillar esta Que son 3 tuberías de bronce Que las tendremos fáciles Las cogeremos Se las damos Y trincamos del tirón Esto como va el ranking Porque estamos a mediados de mes Si no recuerdo mal Echamos Bueno, misiones Vale, estamos Efectivamente Ah, la última semana Uy, este fin de semana Nos toca día de los recuerdos Bueno, bueno, bueno No sé cómo será, eh Ya recordaremos De momento tenemos una semana Por delante Y en el ranking Vamos terceros Oh Y en cuanto completemos esto No sé si nos pondremos segundos, eh Madre mía Un mes aquí Y ya estamos en el top 3 Nada de gratis Bueno Esto para que vean Que venimos aquí dando duro Y no hemos ampliado prácticamente nada Lo que es la granja en sí ¿Sabes? Es una cosa increíble Vale, tenemos que completar todavía Dos cacharras de estas Dos paradas de De Didi Porque es así la vida Es así la vida Y hay que hacer dos más todavía Y con los recursos que tenemos Ahí vamos Teníamos La opción de alquilar un caballo Que lo haré Lo haré un poquito más adelante Vale, vamos a ver ¿Tú qué animales Me puedes vender así a grosso modo? A ver ¿Qué pasa, McDonnell? Yo sí, más de burger Bueno Vale, tenemos la carne de ternera La carne de pollo Tenemos estos dos Y cuando tengamos más espacio Pues pondré un cordero y un ternero Vale Tú sigues con... Voy a saludarte Ya que estamos aquí ¿Qué pasa, McDonnell? Venga, nos vamos Vale Esto por un lado Este es tu buzo ¿Puedo echar un vistazo a tu buzo? No puedo mirar tu correo Vale Y tú Tiene que ser aquí dentro Vale Vamos a visitar nuestra vecinita A ver qué nos vende ¿Qué pasa, Sofi? La, 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 Sofi ¡Ay, mi yayita! Bueno, vamos a ver Tienda Que me muero ahí Por ejemplo Vale Tenemos arroz No es un cultivo originario de Portia Pero abunde en su astronomía Por cierto, hablando de arroz He aprendido una receta Y os voy a explicar dónde y cómo Pero después de que busquéis A ver Jardinería pequeña lo teníamos Semillas de fruta de patata ¿Esta es la que andaban comiendo los picharrejos estos? Sí Vamos a comprar 10 Vale Y... De esto nada más Porque todavía no tenemos... A tope las cosas Vale Pues la receta Eh... Dillango Que es el cocinero de aquí El que tiene el restaurante Ahora si hablamos con él Nos dice Que si queremos aprender por 100 monedas de oro Una receta Le he dado que sí Y me ha enseñado La paella Así que ahora podemos hacer paella Poquito a poco iremos aprendiendo más Quiero ver cómo funciona esto De los caballitos Ahora que están por aquí A ver Caballo, caballo, caballo Establo de McDonald's Velocidad Olo En alquiler En alquiler En alquiler Siete días Y cuesta 500 Y va a tope ¿Eh? Este va a tope Ah, este es en alquiler Ah, en venta Olo, olo O sea, que el que alquila es el que va a tope Y luego en venta O sea, que podemos comprar el caballo Con 10.000 y con 15.000 Hombre, compremos el de 15.000, ¿no? Un poquito más ahí a saco Y podríamos tener crías de caballo No, no lo creo Vale Vale Objetivamente Comprar un caballo No vamos tan lejos Tenemos 5.000 Aunque tenemos que ampliar muchas cosas de la granja y todo Pero oye Ahí va la cosa Bueno, entonces En el cargo del gremio son Tres tuberías de bronce Perfecto Vamos a cogerlas Vamos a buscar las tuberías de bronce A ver Por aquí Tres No sé para qué seguir Tres tuberías de bronce Las dejamos aquí Y nos vamos ¿Vosotros cómo vais? Y aquí hay tres frutas, a ver Vale Si no le doy a aplicar Es normal Ahora sí Vale Si los acariciamos un poquito más No me deja No me deja No me deja No me deja Vale ¡Tengan la puerta que se escapan! Ush Y ahí vais, ¿eh? Y ahí vais, pequeñines Vale, yo creo que por aquí Ah, os enseño lo de la receta No Quieto Vale En las platos habituales Paella de mariscos Hace con arroz Bambú Y salmón Y nos da por segundo Un 3% de vida por segundo Vale Tenemos esto por aquí Por cierto Aquí tenía yo manzanas Vale Que esto pues Va a sus horas Y punto Perfecto No tenemos correo No tenemos nada más Vamos a entregar la misión Y... Espérate Vamos a ir construyendo un Didi de esto A ver Parada de Didi Parada de Didi Este es el Didi ¿Dónde está la parada de Didi? Aquí Parada de Didi Venga, vamos a construir Que nos quedan un par más Y entonces vamos viendo A ver Placas de bronce Placa de bronce Son 4 placas de bronce A ver Vamos a ir a los últimos Esto era el vidrio Placa de marmol Placa de bronce Y eran 4 Vale Placa de bronce Eh... Tabla de madera dura Por 5 Y tubería de bronce Por 2 Tabla de madera dura Por 5 Estas las maderas Son las negritas Las oscuras Estas Cogemos 5 Ahí lo tenemos Y lo otro era Tubería Ya no sé ni lo que he leído Se me va la olla Con este juego Tabla de madera Por 5 Ah, tubería de bronce Por 2 Tubería de bronce Por 2 Y ya lo último Tera de fibra Por 3 Tera de fibra Si te digo la verdad No sé si tengo Seguro que sí Pero vamos a buscar Tera de fibra Por 3 Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer El doble de cada cosa Y construir Ya otro más Pero bueno De momento Vamos a poner El 1 Esto lo ponemos aquí Y ahora vamos a ir poniendo todo eso Aquí 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 Y aquí A ver Que te quito Pongas techo Vale ¿La tenemos? La tenemos Vale Ya tengo una Voy a guardar Lo otro A ver Estas 3 Son las que me tengo que llevar Esto que me da Restaura Máxima La energía Ok Vamos a Pa 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 Vale Así Por el momento Vamos a dejar Aquí ya sembrado esto Y A ver Cogemos esto Aquí Esto Aquí Y así vamos Plantando más semillitas de fruta Para los animales Que ahora Hay que mantener siempre una Por lo menos de fruta Y ahora A ver Aplicamos un poquito por aquí Aplicamos un poquito por allá Tú no te quedes sin él Así que perfecto ¿No? Vale Pues lo tenemos Lo tenemos Guay Entonces ahora dejamos esto Dejamos esto Y nos podemos ir Vamos a entregar la misión Madre mía Como vamos eh Y vamos a ir pillando madera Que de aquí a poco voy a tener que recolectar Vale Llevo a los sedes también Si no me equivoco ¿No? Creo que sí Bueno pues vamos a entregar Lo que viene a ser La misión que tenemos Vamos a ver si podemos Investigar alguna cosa nueva Si no están en ello Que ya no me acuerdo Cómo íbamos ¿Dónde está el colega? Este Ahí el Que son para ti Perfecto Vamos Arlo Arlo Mejor no me ignores Tom Ahí lo tienes Nada crack Tú dame puntos extras Y ahí lo tenemos ¿Vale? Vale Vamos a entrar Este es el colegio Aquí Al instituto de investigación Vamos con él Vale Vamos a ver Por cierto Esto que quedaba 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 Ah vale Podríamos cambiarlo Por el motor avanzando Conjunto de chips Y notas de investigación Que ahí van A ver Investigación Casi ha terminado Todo va bien Tendremos algo mañana Vale O sea que estamos investigando algo Y lo tendremos para mañana Y aquí A ver El caballo Eran cuatro partes Efectivamente Me falta una más Para volver a hacer otro El termo antiguo Ya teníamos uno Ah mira Tenemos un soldado Con cetro O sea que la diferencia Es que tiene un cetro Y la corona Me imagino Un soldado con hacha Y un soldado Con lanza Que de aquí Solo hemos desbloqueado La lanza Porque solo tenemos lanza Pero cero de uno Cero de uno Cero de uno Vale O sea que tenemos Las piezas del soldado Con cetro Ok Y nos faltaría El cetro Y lo que es la cabeza Porque del hacha Solo tenemos Los discos Y en este Tenemos la lanza Vale O sea que son totalmente Distintos Vale De la lámpara mágica Efectivamente nos falta Lo que es la pieza central De la vasija También nos falta La pieza de arriba La jarra de cristal Nos falta Pues un par de cosas Esta Concretamente Un par no Esta Del monumento Este Ahí vamos a ir Linterna de poder Vale Son tres partes Y el mando Que son Dos partes Vale Bueno Pues recordado Todo esto Listo Lo tenemos Nos vamos Ok Ok Vale Ahora necesito Hacer pasta Hay que hacer pasta Y para hacer pasta Tenemos que terminar Los encargos Que es lo que más pasta Nos va a dar Así que A ver Son las seis de la tarde Podemos Hacer un par De cargos Bueno Vamos a colocar El Didi Y si hace falta Construimos otro más Yo creo que Si que nos dará Para hacer Otro Didi más Y al hacer El Didi Las paradas De Didi Perdón Completamos Y nos van a dar A tope ya Y pasta Pasta Creo que queremos Pasta Y yo no sé Cuántos días Tardan los animales Esto se Tienen que criar Y aparecer ¿Puedo acarizarles más? ¿No? Bueno Ahí va Para Sí, por cierto A las paradas De Didi Vamos a sacar el mapa Vamos a irnos A la más lejana A la del puerto Y así Y así ya solo Recuerden muy bien Hay que echarle un vistazo Hay que recordar Todo ahora ¿Nos podrá atropellar El autobús este? ¿Podremos subir Al autobús nosotros? ¿Qué pasa crack? Oye ¿Puedo subir Al autobús de Portia? ¿Eh? Subirse ¿Y dónde nos llevas? No, no Bájate 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 Quieto, quieto Vale, vale O sea que si pasa por aquí El autobús Podemos coger Y nos lleva allí De gratis Porque no hemos pagado nada No nos ha dicho nada ¿Qué es esto? Una concha y arena Bueno Ni tan mal Aquí me ha parecido ver algo O ha sido mi imaginación Mi imaginación pura y dura Muy bien Vale Yo creo que En algún momento Podremos tener algún barco Porque aquí estoy puerto Aquí Bueno A lo que hemos venido Vamos a colocar Ahí Construyelo Vale Y ya solo nos faltaría Uno Cosa que ni tan mal ¿Eh? Por cierto El autobús ahora nos vendría muy bien ¿Eh? También te lo digo Aunque no sé si somos bastante más rápidos Que el autobús Vamos a atajar un poquito No toques el agua Que eso de que no sepas nadar No nos viene muy bien Vale Allí para coger más caracoles Hay un cofre Hay un cofre allí ¿Verdad? Sí Hay un cofre Nivel 3 Nivel 5 A ti Te ha tocado Por levantarme la cara No saco ni el arma ¿Cómo? ¿Tú también quieres? Y a pipan Ah, has visto, ¿no? Y el erizo Por estar aquí Que también nos vienen bien sus púas Ah, vámonos Digo yo que somos más rápidos que el autobús ¿Qué vas? ¿A la parada del autobús, colega? ¿Quién eres? Hola, Toddy Adiós, Toddy Tengo que empujarle Para que hable con nosotros el Toddy este Venga, va a estar algún crack Hay que seguir siendo sus amigos, ¿sabéis? Poquito a poco avanzar No pido mucho ni pido poco Pero poco a poco avanzamos Vamos a ir subiendo por aquí Vamos a aplicar un par de plantas de estas Uh, maderita He dicho plantas y es maderita Muy rica Uh, fresquita A ver, por cierto Me pasa a mi casa como tres pueblos, ¿sabéis? Vale ¡Upa! Ahí estamos Vale Entonces Llegados aquí ¿Cómo va esto? Cinco de diez Estas hemos tenido que usar ahora Vale Seguimos fabricando Nos estamos quedando sin madera, ¿eh? De tele íbamos bien Cuerda teníamos Y les tenemos a mogollón Así que vamos a ver Vale, subimos Subimos hasta de nivel Así somos Vale, no sigas en eso Inclusivo Y esto es otro aquí Ahí está Muy bien Perfecto Vamos a organizar todo esto un poquito Organizarnos todos Sí Pues Vale Vamos a hacer otro Otro día de estos Y hacemos el último Y esto eran las Cuatro placas de bronce Más dos tuberías de bronce A ver Vamos para la derecha Ahí Estas eran tres Tres o dos No me acuerdo Vamos a poner tres En total nos va a sobrar una Sin problema Madera de esta dura Creo que también era cinco Vale Luego teníamos las placas de bronce Estas eran cuatro Ok La tela A ver La tela Quedan también tres Creo Si es menos Pues cuando volvemos a un sitio Y ya está Algo me falta Algo me falta Vamos a ir poniendo aquí Esto 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 Y esto Vale Eran dos Estela bien Esto bien Esto bien Ya está Pues tenemos Vamos Pues espera Espérate que lo ponemos del tirón ¿Dónde estaba la otra? Por allí Ahí Vale Pues vamos del tirón Y lo dejamos ya ¿Hecho o no? Bueno, 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 bueno Empezamos a tope Terminamos la misión De De los Didi Este De las paradas de Didi Autobús Te vas a quedar obsoleto Que lo sepas Bueno, bueno, bueno Así que Podemos ir a dormir Y mañana ya Bueno, perfecto Perfecto ¿Y sabes lo que te digo? Que puedo ir a por el No puedo ir a por el cofre Puedo ir a por el cofre Porque no sé nadar Oye, por cierto Vamos a ver ¿Esto costaba pasta o no? Se ha detenido por hoy Vaya por Dios Y va a dejar Y va a hacer que nos dejara la puerta de casa ¿Sabes? Mira que hasta el autobús se ha parado ¿Y por qué se ha parado el autobús? Buena pregunta, ¿no? Bueno, estaba esperando pasajeros Por si alguien se os quería subir Muy bien Pues ya tenemos todo hecho Tendremos que ir a hablar con el alcalde Así que ni tan mal, ¿eh? Voy a aprovechar Vamos a hacer una limpia Aquí con nuestro super hacha ¡Vamos! Vamos a trincar madera Como si no hubiese un mañana Y ya de paso Trincamos todo lo que haya De los árboles Eso es ¡Oh! Como limpiamos con el hacha, ¿eh? ¡Pam! ¡Pam! ¡Listo! Vamos a coger de los grandes Hay que nos den fibra Que nos den madera Sabia Resina Cosas de pájaros Lo que sea Pero sobre todo madera, ¿eh? Dame maderita Que necesitamos madera Para seguir Con nuestra producción de cosas ¡Vamos! Ya ves A tope ¡A tope! Venga Dale Dale ¡Duro! ¡Duro con ello! Vamos ¿Cómo será el evento que tenemos de...? ¿Me podemos llamar Halloween? ¿Es el día de los muertos? No sé Como los mexicanos Lo que tú quieras Pero el caso es Que es un Halloween De toda la vida de Dios, ¿sabes? ¡Uf! Nido de pájaro Vamos a hacer el unboxing Del nido de pájaro Vale, vamos a ver Nido de pájaro Tres huevos y un CD Pues ni tan mal, ¿no? Bueno De momento Vamos a... ¿Hay algún árbol así Tocho más? Estos dos Vamos a cortar estos dos Que nos tienen bien de maderita Ahí Y ya con esto Nos vamos a ir a casa ¡Tenemos lavadora, eh! Tenemos un cuadro nuevo Hemos empezado a tope Hemos completado la misión De las paradas de Didi Y son las tres de la mañana Y me caigo frito Como si no hubiese un mañana Pues nada No me hace falta ir a casa Ya estoy en casa Olé, 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 olé Vale, pues voy a organizar un poquito todo A ver Quitoso, quitoso Vamos a hacer una de... Guarda velo todo Perfecto Ok Vale, pues... Lo vamos a dejar aquí No vamos a leer el mensaje Y en el próximo capítulo Empezamos... Espera, me gusta Me gusta más como este ángulo, ¿no? Aquí, así Que se vaya viendo Todo lo que tenemos en la granja Lo vamos a ir dejando por aquí Seguimos con nuestra granja Ya hemos empezado otra vez A tope 2019 Así que iremos construyendo más cosas Iremos mejorando la granja Como siempre Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Adiós!